Sus juegos de PC para Steam, Origin, Uplay y Battle.net al 30, 50 y 70% de descuento en Instangaming. Enlace en la descripción del vídeo. Buena gente, estamos de nuevo en D-Rally, estamos en Bauholder, Alemania, y estamos en la liga de rally de experimentación delantera, en la cual podíamos elegir el C-Ibiza o el 306, y nosotros vamos a ir con el C-Ibiza KitKat. Vamos a entrar, que estamos viendo aquí la preciosa noche alemana, ya viene nuestro coche por ahí. Y bueno gente, yo sé que por lo general en todos los tramos siempre digo lo mismo, que va a ir con calma al principio y demás, pero en esta ocasión no va a ser así. En esta ocasión esto es un rally de sprint, aquí hay que ir fuerte desde el principio, o sea que no va a haber nada de calma. Gente, vamos a empezar fuerte y vamos para allá. Lo que sí me ha dejado es callado yo creo que durante casi todo el tramo. Gente, vamos para allá, vamos a empezar a hacer nada. Venga. Venga, es el publicazo grande. ¡Vámonos! Recordad que estamos con el C-Ibiza de noche, hay que cuidar muchísimo los faros, hay que tener mucho cuidado. Porquilla izquierda, no atajes. 130. Derecha 6, medio larga. 250. Cuidado, freno a baches izquierdo, cerrado, no atajes. Porquilla derecha. 100. Derecha 5, medio larga, no atajes. Izquierda 4, larga. 100. Ojo, derecha 6 para seguido. Quilla izquierda, arriba. Porquilla derecha. Pegado, un medio petardeo ahí gráfico. Joder, me ha hecho perder muchísimo tiempo, no entiendo por qué ha hecho eso. Es que es un super sobrado de GPS, pero de repente ahí, llegó un petardeo gráfico. Izquierda 3, pasa cruce por puerto. Derecha 5, larga, pasa cruce. Loma. Izquierda 5. Derecha 5, prueba B. 40, la de 100. Ojo, cubo, frena, giro zapado, derecha, no atajes. Giro, izquierda, larga. No, 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 no puede ser verdad, gente. No puede ser verdad. Todo por estar moviéndome en la puta silla, que cuando freno, me muevo en la silla. Joder, gente, de verdad, 15 segundos aquí. Increíble. Tengo una silla de ruedas, que no la he tenido hace tiempo. La silla de escritorio está de ruedas, y claro, cuando freno, me muevo. Me he movido, me he movido para los lados, y me estoy moviendo todo el rato ahora. Y estoy súper incómodo. Joder, la verdad. 15 segundos de sanción, gente, increíble. Qué cagada, eh. Parece que estas ligas no son lo mío, eh. No voy a tener nunca suerte en ninguna de las ligas mías. Joder. Por lo general, aquí hacemos 2.55, 2.55, 2.56. Y ya llevamos un 3.14. Es increíble, gente. 21 segundos más. Hubiésemos quedado prácticamente primeros, eh. Primeros. Y ya llevamos 21 segundos arrastrados, gente. Vamos a seguir, anda. Vamos a seguir. Joder, ya... Ya estoy embajonado, eh. Qué mala pata, eh. Se nos mueve la silla. Todo el rato, no sé si me han visto que me voy moviendo para los lados las manos. Se nos mueve la silla de lado, y la mala pata que llego. Cuando estoy recolgando la silla, me rompieso un poco. Ya no toco el pedal, y mira la posición que estoy. 22. La posición número 22. Nuestro tiempo, normalmente, aquí es de 2.55. A ver, a ver dónde hubiésemos quedado. Mira, hubiésemos quedado... Tercero. Tercero persiguiendo a Diego Catalán. Tercero. Y sin embargo, nos hemos ido a un puesto 22. Pero bueno, gente, toca remontar. Vamos para allá, gente. No nos queda de otro. Toca remontar. Voy a hacerlo todo el tirón. Voy a grabar esta otra bien seguida. Y... Y después ya pararé o algo. Pero joder, qué pena, eh. De verdad, qué pena. Vamos a ver si podemos recuperar aquí. Posiciones. Pero ya vamos a estar arrastrando muchísimo tiempo. Son 22 segundos, gente. 22 segundos. Es increíble. Vamos a reparar el vehículo. Tenemos aquí para reparar el vehículo. Vamos a repararlo. Aunque debe estar bien. Está bastante bien. Vale. Ahí lo tenemos. Vamos a... Vamos a... Directamente a aceptar la tapa. Y vamos a salir. Venga, gente. Esta vez con... Con más calma. Con más calma no. Con más calma no. Rápido. Pero intentando que la silla no se mueva. Vamos a ver si no se mueva. A ver. 5, 4, 3, 2, 1, va. Ojo, freno. Giro, escuadra izquierda. No atajes por puerta. ¿Sí? Ojo, cuidado. Se estrecha. Chicana izquierda. 150. Ojo, cuidado. Se estrecha. Chicana derecha. 150. Ojo. Giro, horquilla abierta. Derecha. No atajes. Suoques en salida. 130. Por la red. Izquierda, 5. Giro, derecha, 2. Por dentro. Mal periódico. 130. Pasa cruce. Giro, escuadra izquierda. Abajo por puerta, 80. Derecha, 6. Izquierda, 6. 170. Ojo, giro izquierda, 4. No atajes. 100 arriba. No puede ser verdad. En serio. En serio. Por Dios. He entrado hasta aquí mil veces. A esta velocidad. Y ahora llevo un toque aquí. La gente, de verdad. De verdad. Yo no sé qué tengo hoy, eh. Giro, giro, 8, 4. No atajes. Los rayales directos hicimos eso, eh, 10.000 veces. Un solo error en este tramo. Ahora. No sé si es que vengo estresado del trabajo. Solo vengo para correr este día. Yo no sé qué es. Pero vamos. Pasada grande. Pasada grande. Loma. Derecha, 6. Pase por cruce. 100. Salto quizá. 100. Ojo. Frenar. Horkilla derecha. Seciera por balas de paja. Izquierda, 6. Derecha, 6. 60. Badén. Izquierda, 5. Pasa cruce. Cuidado. Derecha, 4. No atajes. Cuidado. Izquierda, 5. No de fuera. Pasa cruce. Derecha, 6. Larga, 80. Izquierda, 5. Medio larga. Derecha, 6. Pasa cruce. 80. Pasa cruce. Ojo. Giro derecha, 1. No atajes. Giro izquierda, 1. Solo 1. No atajes. 600. Izquierda, 6. 200 por Badén. Sigue al centro por gran salto. 200. Gente, lo hemos cargado del rally, pero vamos, desde la primera etapa, y parece que no aprendemos. Frena, giro escuadra, derecha. No atajes. Ojo. Roques, ha salido. 80. Giro derecha, 1. No atajes. Ojo. Roques, ha salido. 100. Pasa cruce. 80. Loma. Izquierda, 6. Pasa cruce. 150. Derecha, 5. No atajes. Pasa cruce. Izquierda, 5. Pasa cruce. 100. Una meta. Gente, hemos trompeado allí. Es que, es que vamos, nos persigue la negra. Aquí por lo general hacemos 3 días clavados. 3 días clavados. Más 13 segundos. Hubiésemos quedado primero. En esta etapa. ¡Ah, Dios! No puede ser verdad, eh. No puede ser verdad. Pero vamos, no nos sale nada, no nos sale nada. Hemos remontado un par de puestos, pero... ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí hacemos un 3.10. En antes hacíamos un 2.55. Es nuestro tiempo normal. Podríamos estar ahora mismo en el primer puesto. O luchando con el primer puesto. No sé muy bien porque tendría que calcular los segundos. Pero no. Hemos fallado las dos veces, absurdamente. Una por la silla. La siguiente no sé ni por qué. Pero porque el coche ahí siempre entra en cuarta rapidísimo. No sé si me sitúe mal. Me rebotó. Yo no sé qué pasó. Pero bueno. Vamos a ver, gente. Cortamos aquí y seguimos con el siguiente. Yo realmente voy a grabar todo el tirón. Pero voy a parar aquí el vídeo ya. Y vamos a seguir con el siguiente. Un placer que estén por ahí. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios. Y esperemos ir remontando poco a poco. Pero la verdad que... Fatal, gente. Fatal. El inicio. Yo no sé realmente si es que estoy con la casa en otro lado. Si es que vengo muy agotado del trabajo. Yo no sé qué pasa. Pero estoy comentando errores que no suelo cometer nunca. Y está siendo, vamos, un desastre. Bueno. Nos vemos en el siguiente.